Canelo Pearl on the track No se cuida en tu mamá tanto Siempre me cuida en tu espíritu santo En todos momentos estás pendiente a mí Siempre solo me vencí sentando Solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Si en tu misericordia que sería de mí Que solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Si en tu misericordia que sería de mí Eh, 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 eh Como tú no hay nada Eh, no se te escapa ningún detalle Eh, tú no me olvidaste cuando falles Eh, nadie no querrá que yo me calle Eh, eh, cómo no dejarte Eh, todos los días quiero agradecerte Eh, es que no tengo cómo pagarte Tengo mi vida y todo mi arte Tú me hiciste nuevo O mi alfarero Llena de mi vida Me quitaste el ego Mi vacío llenaste Tú me transformaste No sé cómo hiciste Pero me sanaste Y se volviera otra Lo hiciera otra vez Deja aceptarte de nuevo, mire Siempre me amaste Sin importar que No lo merezco Siempre te fallé No se fuiste Tú no me canto Siempre me cuidas Tu espíritu santo En todos momentos Estás pendiente a mí Si mereces lo me vencí sentando Solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera Si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Si en tu misericordia ¿Qué sería de mí? Que solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera Si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Si en tu misericordia ¿Qué sería de mí? Eh, 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 eh ¿Qué sería de mí? Si tú no estuvieras aquí Solamente en ti Yo he podido sobrevivir Tu amor Me llenó el corazón de alegría Lo necesitaba Y ahora me siento happy De luna, domingo El de gozo ya nunca se acaba Nadie me para Me selló para siempre Me selló con favor Me llamó a que amara Y que ayude a mi prójimo Al que me cause dolor Yo vivo por esto Lo bueno yo no lo merezco Salud por gracia Te soy honesto Si no fuera por él Yo creo que eso hubiera muerto Solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera Si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Sin tu misericordia ¿Qué sería de mí? Solamente dime, solamente dime Donde yo estuviera Si tú no estuvieras Solamente dime, solamente dime Sin tu misericordia ¿Qué sería de mí? Yeah, yeah La Pianova, feliz de la music, you know Dime dónde yo estuviera si fuera por ti, padre Gracias por tu misericordia